Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Rudy Nis, artista jalapaneco, expone sus obras de arte más virales en el Centro Universitario de Sur Oriente. A continuación, nos amplía esta información. Bueno, hoy tengo el gusto, el honor de poder exponer algunas de mis obras de arte. Hoy estoy exponiendo un dibujo que se viralizó ahorita en estos últimos meses del futbolista Lionel Messi. También tengo la obra del actor Morgan Freeman, que también fue una de mis obras que en el año 2020 se hizo viral, que el propio actor lo compartió en sus redes sociales. También un dibujo del arte del desnudo. Y también estoy exponiendo la obra que le realicé a la licenciada El Cinta. Que ella fue, yo tengo entendido que ella fue la que donó el terreno donde están hoy en día las instalaciones de la Universidad de San Carlos. Bueno, ¿cuántos días van a estar exponiendo las obras y si estas van a cambiar conforme a los días? Bueno, empezamos el día de ayer. Prácticamente vamos a estar así como hoy en la tarde. Mañana miércoles, jueves y el día viernes se va a concluir la exposición. Está abierta para todo el público jalapaneco. Yo los invito para que puedan venir a apreciar todas las obras de arte que están expuestas. Algunas de las mías como las de otros artistas también. Bueno, algunos artistas tienen ya obras en otros países. Creo que en algunos países ya están, tú ya sabes, ¿no? Sí, también tengo, así que la bendición de Dios de poder tener varias artistas, tanto aquí a nivel departamental, nacional e internacional. De hecho, yo me dedico al 100% al dibujo y la pintura. Tengo 11 años de poder vivir del arte. Y prácticamente, como usted lo decía, tengo varias artistas, tengo varias pinturas, perdón, dibujos en otros países, como hace un mes envié una para el país de España.